Yo tenía un vecino que era mi mejor amigo de toda la infancia, jugábamos a la pelota, tirábamos bombita por la ventana a los colectivos Nos juntábamos a jugar siempre al family en la casa de él No sé si el tío o sé qué familiar de él laburaba en Pépsico Era ir a la casa y siempre había una caja con productos llenos, chisitos, palitos, papas fritas con todos los sabores, un montón de cosas, 3D, no sé qué Con productos que estaban próximos a vencer, que no podían llevarlos, que no se vendían O no sé qué pasaba, pero tenía una caja llena de toda la línea de Pépsico Y Pehuamar y Boon, que creo que los distribuía también, quizás laburaba en la distribuidora, andás a ver La cuestión es que siempre en la casa había snacks para comer y era juntarse a jugar al family o al SEGA después en su momento comiendo boludeces Llegó un momento que me acuerdo que me tocó el timbre en mi casa, yo no lo había visto por un par de días Y me acuerdo que se levanta la remera y me muestra la cicatriz Me dice, mirá boludo, mi vieja me dijo que es por comer snacks todo el tiempo Y tenía, lo habían operado apendicitis Y bueno, me dice que, me acuerdo que me trajo a casa la caja esa mítica que le llevaban cada tanto Me acuerdo que una vuelta me la trajo a mí porque la vieja ya no me dejaba comer más, por supuesto Desde ese día, toda mi vida más o menos, en el fondo de mi mente lo tuve la sensación de que dije Bueno, en cualquier momento me agarra apendicitis, como a Fernando, no sé si está viendo esto, le mando un saludo Pero bueno, no me pasó, aquí estamos, un nuevo episodio de Snack Bueno, muy llevado por probar y por mostrarles lo nuevo de Lay's Esta línea gourmet de papas fritas pero cocinadas con el estilo Kettle O Kettle O Kettle No sé si anteriormente Lay's sacó una marca, una línea así de papas cocinadas con este estilo La cuestión es que en Estados Unidos sí es muy común Hay una marca, de hecho se llama Kettle Que es buenísima, que es una de mis papas fritas favoritas, tiene un montón de sabores No sé cómo hacen el método de cocción Kettle en una fábrica Para tanto, tanto volumen de producción que tienen que hacer No dejan de ser máquinas y entran millones y millones de papas por segundo No sé cuál es la diferencia en la línea de producción, qué máquina tienen distinta Lo que sí sé es que son cortes más gruesos de papa La papa queda muchísimo más crocante Últimamente a mí las Lay's no me están gustando porque son muy, muy, muy finitas Me la bajo un toque Todas las marcas hacen la diferencia de su línea regular Con lo que contaba yo en un capítulo anterior El tema de la bolsa Este tipo de bolsa que es como más gruesita Generalmente por dentro es blanca Conserva mejor el producto Asegura una mejor crocancia al momento de consumirlo y abrir la bolsa Calculo que quizás también evita que se rompan un poco No sé si tanto Y es más lindo, es esta cosa opaquita Me encanta De nota, bueno, obviamente acá usan el color negro Apenas un color verde No es algo chillón, así como más trucho Me gusta, me gusta mucho el envase No lo conocía, lo vi en el Walmart En el barrio no está, no llegó todavía No sé si quieren que llegue No sé si quizás lo hacen como pueden producir menos de esto Las ofrecen en lugares más especiales Tampoco vi publicidades, me llamó la atención Me lo comentó uno de ustedes en los comentarios Así que bueno, acá estamos No puedo más Hay dos sabores nada más La línea son dos sabores por ahora Papas sabor original Y papas sabor costillar con finas hierbas Vamos a ir por supuesto primero con las sabor original Bueno, 115 gramos la bolsa Atrás toda la pelotudez Lindo paquetito de papas fritas Bueno, muy bien Muy, muy, muy bien Papas fritas con sal Para mí es lo más irresistible Lo mejor que hay La madre de todo Lo esencial Lo más básico E irresistible para mí Que no puedo dejar de comer Millones y millones Son papas fritas Sobre todo cuando tienen esta calidad Muy bueno No hay papas rotas prácticamente Eso debido a la dureza de esta papa Es mucho más crocante Por lo cual es más rígida Más dura No son muy saladas Yo soy un chabón que no soy de agregarle sal a las cosas Como vienen Me parece que está bien Pero quizás a alguien que coma con mucha sal O que le gusten las cosas más saladas Le va a parecer que le faltan sal Perfecta Papas fritas Bueno, excelente La calidad del producto No solo el sabor La presentación Sino el estado en el cual llega Yo, como te digo Lo tengo hace bastante Y medio que lo cagé a palo Lo tuve en la bolsa En una bolsa llena de cosas Y todo No se rompieron las papas No están quemadas Que es importantísimo A veces abrís un paquete de una marca Que no conocés Y están todas quemadas Habla mal de la marca eso Una vez Dos veces Tres veces No que haya alguna papa quemada Sino que el promedio de la papa Este medio marroncito quemadita No es la misma sensación No es el mismo placer al comerlo Y a mí me aleja por completo de la marca Bueno, vamos con estas Obviamente que me encantan también las papas saborizadas Me vuelven loco Bueno, muy servado por probar esto Quiero saber si realmente Es un gusto que no probé O sea, un saborizante Que no haya existido En versiones anteriores de papas fritas U otro tipo de snack O si realmente Desarrollaron O compraron Porque Los saborizantes De las papas De los snacks No es que los desarrollan siempre En las marcas Sino que hay una empresa O hay empresas Que se dedican especialmente A desarrollar sabores O saborizantes Y cuando llegan a cierta cosa Se lo vendrán las marcas Por eso a veces Encontrás En distintos productos De distintas marcas El mismo sabor Es porque lo obtienen Del mismo lado Al color No, no, no Bueno, perfecto El estado En el cual Vienen las copafitas Mirá Bueno, agarré una cualquiera Es hermoso El olor que traen Se me hace Que no comí nunca Algo con este tipo De saborizante Esas burbujitas Que tiene la papa Se la aguanta Es bien durita Bueno Cebadísima Buenísimas Las amo Este gusto Así en particular Tal cual está acá No recuerdo Haberlo probado En alguna otra entrega Tienen una onda Al sabor Tipo las de Cordero patagónico De Pehuamar Tipo acanaladas Que son buenísimas Bueno Recién comina Seguidilla De 6 o 7 Se empieza a despertar Una mínima Un mínimo picante Agradable Muy bueno Te puede resultar Que si Es un poco cansador Quizás El gusto es bastante fuerte Está muy agarrado A la papa El saborizante Eso está bueno Eso a mi me gusta Va a ser mucho más fácil En mi caso Que te bajes Un paquete De las otras Que estas de corrido De todas maneras Está muy 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 bien Logrado el producto Me encanta Lo recomiendo Espero que empiecen a llegar Aunque se empiece a ver Más oferta De este tipo De cocción de papa Es superior En todo aspecto A la otra Si lo ves Entonces En cualquier lado En cualquier marca Sabe que es Este tipo de papa Más gruesita Más crocante De más calidad Recomendadísimo Ambas versiones De estas nuevas Leys Gourmet Espero que sigan Sacando sabores Están buenísimas Por supuesto Las dos Volveré a comprar Probablemente Le voy a dar Un poquito más De rosca A esta Que es como Más novedosa Es un gusto Que puntualmente No probé En un snack anterior Estas son excedentes Igualmente Las voy a volver a comprar Siganme recomendando Acá en los comentarios Como hacen siempre O por Instagram Los productos Novedosos Que ven O que encuentran O ideas Como para que compare En algún video De este tipo No me manden cosas Tipo las Rex Obviamente que las conozco Y las probó Todo el mundo No tiene gracia En lo absoluto Así que bueno Hasta acá el video de hoy Suscribite si todavía No lo hiciste Dale me gusta Compartilo Y toda la pavada Nos vemos la próxima Chau ¡Suscríbete si todavía!